Se vinieron las campañas, grita el compa Juanito Candidato a presidente del municipio de Indé Ya todos los ciudadanos vamos a votar por él Yo soy Juan José Corral, todo mundo me conoce Quiero la oportunidad, si Diosito lo permite De trabajar por la gente, la que más lo necesite Humildad y compromiso con ganas de trabajar Yo no vengo a prometer, hoy mi consigna es luchar Por un Indé diferente, sé que se puede lograr Y este 5 de junio, todos a votar por Juanito Corral Este 5 de junio, vota por coalición PAM PRD, Unidos por ti Me entristece la carencia, en la que nos encontramos Toda la gente de Indé, en mucho nos esforzamos Solo falta mucho apoyo, y en cuanto lo encontramos Ganadería, agricultura, pesca y también minería Si hubiera oportunidades, más beneficios traerían Son recursos que tenemos, y Juanito impulsaría El día 5 de junio, cuando vayas a votar Acuérdate de Juanito, lo debemos apoyar En India la presidencia, coalición ha de llegar Coalición PAM PRD, Unidos por ti